Este 26, como bien lo has dicho, sale el GLP del fondo de apoyo a los precios, el famoso FED. Y al salir del fondo, esto va a dejar el precio al libre mercado. En este momento, el país es deficitario, tenemos más del 30% del consumo desimportado, por lo tanto, el efecto del precio internacional va a afectar directamente al precio del balón. Nosotros hemos estimado que, dependiendo, acordémonos que este es un libre mercado y los precios no son controlados, hay diferentes marcas, más de 120 empresas en el país. Tenemos precios en este momento que están en 55, 50, por algunos sitios me hablan de que se llega a pagar 60 soles. Oh, hasta, bueno, hasta más, hasta más. Yo pago 65 soles. Al salir del fondo. Está Samuel Vázquez conmigo y él es presidente de la sociedad de gas licuado. Y esto tiene que ver con economía familiar directamente, directamente. El balón de GLP va a subir, dicen 10%, y eso a mí me parece conservador, pero me quedo en el 10%. Ok, ya, va a subir 10%. Señora, señor, estás escuchando en Lima, ok, pero igual en Huancabelica, en Huancabelica. En Huancabelica, en Pibur, en Amazon, ok, atentos a esta nota. Ocho millones de familias van a verse afectadas desde el 26 de mayo. ¿Qué fecha estamos? 3 de mayo. Es decir, ¿cuánto falta? 23 días. Vaya preparándose. No sé de dónde va a salir. Porque, claro, ayer el ministro de Economía ha dicho que el tema del sueldo mínimo está, pero para verse. No suben los sueldos, sube el gas. Qué gusto saludarle. Señor Vázquez, bienvenido. ¿Cómo es usted? ¿Hola? Sí, buenos días, Manuel. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por respondernos. Vamos a estar de Samuel a Manuel, ¿ya? Díganos, por favor, este asunto del 10%, 8 millones de familias. Háblenos de qué se trata exactamente. Explíquenle, por favor, al Perú qué efectos puede traer esta medida o esta decisión o este hecho concreto. Bueno, básicamente, como hemos enviado el documento a algunos medios, este 26, como bien lo has dicho, sale el GLP del fondo de apoyo a los precios, ¿no? El famoso FED. Y al salir del fondo, esto va a dejar el precio al libre mercado. En este momento, el país es deficitario, ¿no? Tenemos más del 30% del consumo es importado, por lo tanto, el efecto del precio internacional va a afectar directamente al precio del balón. Nosotros hemos estimado que, dependiendo, acordémonos que este es un libre mercado y los precios no son controlados, hay diferentes marcas, más de 120 empresas en el país. Tenemos precios en este momento que están en 55, 50, por algunos sitios me hablan de que se llegan a pagar 60 soles. Oh, hasta, bueno, hasta más, hasta más. Yo pago 65 soles. Al salir del fondo. O sea, si hay gente que está pagando 50, va a pagar 55. Si hay gente que está pagando 55, va a pagar 60.5, más o menos. Si hay gente que está pagando 60, yo pago 65. Por ejemplo, pagaré 72, 73. Ese más o menos va a ser el incremento. O de repente menos, ¿no? O quizá menos. Yo creo que las marcas que tienen los precios más altos, de repente, tienen el techo como para ajustar un poco, ¿no? Pero aquellos que están pegados a sus costos, difícilmente van a poder soportar la diferencia del precio, ¿no? Ahora, explíquenos por qué necesitamos, por qué estamos obligados a tener como referencia el tema del precio internacional. Y por qué somos tan deficitarios. Porque, claro, el común de las personas, no conocemos, usted conoce y nos puede explicar, señor Vázquez, dice, oye, pero nosotros tenemos gas de sobra. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que traer gas de fuera? Bueno, explíquenos eso, por favor. No, ya hace varios años que la demanda ha sobrepasado la producción. El tema es bien sencillo. No ha habido más trabajos de exploración. No se han abierto más pozos. Entonces, estamos con la producción con la que se inició. Pero eso ha hecho que lo que produce el país ya no cubra la demanda. La demanda ha seguido creciendo por diferentes consumidores, ¿no? Uno de los más importantes es el vehicular. Pero así como el vehicular, también ha crecido las amas de casa. Usted ya lo ha dicho, son más de 8 millones de hogares que consumen GLP. La industria, el comercio. Entonces, al crecer la demanda, el país se vio obligado hace más o menos 5 o 6 años a empezar a importar. Y cada año esa importación se ha ido incrementando. Claro, lo que pasa es que también hay un poco de confusión cuando se habla de gas y gas. En este caso estamos hablando del gas producido de petróleo. Es decir, que tiene su materia prima en el petróleo. Y que si no sacamos más petróleo, que no lo estamos haciendo hace muchísimos años, por supuesto vamos a seguir produciendo la misma cantidad. O sea, mientras tanto aumenta la demanda, aumenta la demanda. Si tú sigues produciendo exactamente lo mismo en petróleo, por tanto la misma cantidad sigue sacando el gas licuado de petróleo, que además saca otros derivados del petróleo, lógicamente vas a necesitar traer petróleo, traer de fuera, y el precio internacional del petróleo va a tener incidencia en tu precio del gas licuado de petróleo. Hay otro gas que es en todo caso el gas natural, que lógicamente, digamos, tiene otro tratamiento, ¿no? Permíteme hacer una aclaración. ¿Cómo no? Y uno de los motivos por lo que nuestro gremio se llama SPGL, no le hemos puesto la P, porque ya desde hace muchos años el factor con el que se hace el gas acá, el GL, es del gas natural, como bien tú lo has dicho. Entonces ya no proviene en su gran mayoría del petróleo. El efecto del precio internacional del petróleo no tiene mucha incidencia. Nunca lo ha tenido. El precio del GLP es un precio de un commodity, que es internacional. Entonces no anda a la par que el petróleo. Muchas veces el GLP es más barato, sube, es independiente. No va alineado. Pero entonces, ¿por qué tenemos dificultad de abastecimiento si tenemos mucho gas natural, diríamos los peruanos, no? El porcentaje del gas natural, una parte se convierte en GLP. Esa es la parte que por un momento, hasta hace cinco años, seis años, cubría la demanda. La demanda ha crecido de tal manera, ¿no es cierto?, que ahora lo que produce el país no puede cubrir y nos vemos obligados a importar. Y ese gas que se importa en este momento ya sobrepasó el 30%, se maneja con el precio internacional. Un 30% del mercado alimentado con gas traído de afuera, definitivamente afecta el precio. Es gas traído de afuera. Correcto. Ahora, ustedes desde la Sociedad de Gas Licuado, institución que usted preside, sugieren que no se tome esta medida, que se mantenga el balón de gas en el fondo de estabilización de precios como se va a mantener hasta el día 26, que esto continúe. Nosotros estamos invocando a las autoridades que revisen bien esta decisión. Ya en el tiempo, en los últimos meses, el gobierno ha venido postergando esto, ampliando, dándole largón a sacar, porque saben perfectamente el efecto negativo que va a tener en las amas de casa. Ya. Pero parece que la decisión ya de sacarlo ha sido tomada y efectivamente el plazo se vence el 26. Y por eso es que nosotros estamos invocando a las autoridades poder que convoquen a una reunión con todas las empresas, los gremios, que están relacionados directamente con el tema y poder hacer los ajustes necesarios y no tener que sacar el GLP del fondo. El fondo está desde el 2004 y durante muchos años ha funcionado bien. El fondo es un mecanismo que debe tener aportes en el momento que está el precio muy bajo. Y cuando el precio sube, esos aportes que se han ido abonando sirven para cubrir la diferencia. Claro. Ahora, una pregunta que yo me estoy haciendo y se la planteo con la más absoluta sinceridad, porque eso ocurre siempre cuando a veces se da ayuda de este tipo de manera un poco, digamos, indirecta. Realmente, desde ustedes, los que están en la sociedad de gas licuado, los empresarios, ¿sí se traslada esta subvención, esta ayuda, este subsidio, como quiera llamarse, del Estado al consumidor final? A ver, muy simple, Manuel. En algún momento, en el tiempo, el precio internacional llegó a unos picos muy altos. 120 dólares, por ejemplo. Si no hubiese existido el fondo, el gas en ese momento hubiera costado 70 o más. Mientras que en ese momento, en el país, pagábamos 40, 45. En este momento estábamos pagando 50, 55, ¿no? Pero eso te da una referencia de cuánto hubiera sido el impacto en el bolsillo de las amas de casa si no hubiéramos estado en el fondo, en ese momento, del pico más alto del precio internacional. Hubieran tenido que pagar 70 soles, pero estaban pagando 40, 45. O sea, el fondo ha funcionado. Por eso es que nosotros queremos sentarnos y conversar con las autoridades para ver qué ajustes se puede hacer. Todo es perfectible. Ya siempre se puede hacer arreglos, ¿no? Pero digamos, siguiendo en el sentido contrario de lo que nos acaba de decir, si se ha sentido cuando el precio internacional del petróleo ha sido bastante alto, en todo caso, la referencia internacional ha sido bastante alta, cuando bajan, ¿sí se siente tan bien? Cuando la baja es sustancial y ya no está tan alto, entonces lo que costaba 45 con el fondo, ¿sí baja 35 con el mismo fondo o eso no se siente? No, es que justamente, es un poco complicado explicar esto por televisión. Se genera una banda de precios. Se establece por decir que el precio, y eso, ahí tenemos los cuadros, no debe pasar de 45 ni bajar de 40. ¿Correcto? Esa es la banda que vamos a manejar para el público. Vamos a hablar de un precio referencial. Ya. Cuando el gas está por debajo de los 40, vamos a poner 35, no es que bajamos el precio, porque si no, no funciona. ¿Cómo alimentas el fondo? De tal manera que, esos cinco diferencias, las empresas que tienen la responsabilidad de aportar al fondo, lo aportan. ¡Exitosa! Es como se dice en criollo, una chanchita. La chanchita. Porque está más barato. O sea, no se va a dar el precio, sino que esa es la manera de alimentar el fondo. Cuando el precio internacional va a pasar de los 45, que es el techo que se estableció para el balón de gas, y vamos a poner esta 47, esos dos de diferencia salen del fondo. Ok. Porque se supone que este es un sistema que sube y baja en el tiempo, y eso es lo que permite que el fondo lo tenga estable entre 40 y 45. Muy bien. Bien explicado, bien explicado, señor Vázquez. Una cosa final. Llega el 26 de mayo, no se hace nada, se mantiene la decisión, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el efecto? Nosotros hemos estimado que debe ser un 10% el impacto en el precio final, dependiendo de las marcas, de la zona. Ok. 10% directo al bolsillo de incremento del precio del balón de gas. Es lo que va a ocurrir, lo acaba de anunciar el señor Samuel Vázquez, presidente de la sociedad de gas licuado, que lo que están solicitando es que se mantenga el fondo, que además tiene vigencia desde el año 2004. Muy bien. Ha sido muy gentil, señor Vázquez. Gracias por estar con nosotros, que tenga excelente día.